Una señora queja ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy grabando una intro después de mucho tiempo Esto es muy raro, eh Es muy raro hablarle a la cámara y que no haya nadie ahí No veo un comentario, güey ¿Dónde están, güey? Espero que les guste el video Mira, banda, aquí hay un bebé Güey, neta, ¿quién se compra esto, güey? ¿Quién en su sano juicio se compra eso? Todos los que se compran bebés como ese, güey Terminan así Yo creo que ya deberían saberlo, culero ¿Está bien, señor? Ay, qué rico, güey Anquitas de rana, irá Ok, aquí hay una palanca Te ha ido la luz, supongo que habrá un generador o algo Güey, esto es clásico en los juegos de terror, eh Buscar generadores de electricidad Ay, hay alguien Por favor, doña La voy a ir a saludar, güey No creo que pase nada Trae un cuchillo muy sospechoso, güey Ay, 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 ay Míjate, se pega, se pega Aquí hay una ventana Bien, me gustan las ventanas Señor, ¿cómo estás? Creo que está muerto, ¿no? No, se está moviendo, ¿ya vieron? Sí, sí, está vivo, güey Gracias por su pila, señor Ok, mira, me llevé una pila Pero no creo que me haya sido ward, eh Debería haber otra manera de escapar de aquí Ay, ya, ya, ya Perdóname, señor Híjoles, bro No sabía que andaban haciendo barbacoa por aquí Esto que estaba... No puede ser Guárdate, 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 guárdate No me vio, no me vio El güey, el güey que estaba acostado Ahora me quiere matar Creo que ya se fue Ay, Dios Ay, Diosito Ay, Diosito, ¿por qué me tratas así? Cierra, 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 baboso Dime que me puedo esconder aquí Ahí está, ahí está Ay, no me digas que se va a asomar Se buggeó Se buggeó, banda Señora, voy a pasar Si no le molesta Otra vez el de la barbacoa, banda Quítese, señor Subimos, banda Subimos Por aquí, por aquí, por aquí Bien, bien, bien Oh, Neptuno Quítate Uy, tarajo ¿A dónde se supone que tengo que ir, güey? ¿A dónde se supone que tengo que ir, güey? No, la anciana La anciana Le hice la 13-14, banda Sin, sin Me voy a meter aquí Me voy a clavar aquí Ok, ok Ay, hay una Dios Hay una señora aquí Ok, hay que quedarnos aquí un ratillo, güey Ay, Neptuno, güey Cole, 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 cole Se logra, banda, eh Se logra Sin miedo al éxito Aquí sacamos al otro Sacamos al otro ¿O no sale nadie de aquí? Ok, aquí está la doña, eh ¿Están preparados? Ok, me dicen que... ¡Ese, ese, ese! ¡Ora, pendeja, güey! La vieja cagada ¿Qué pasó, bro? No que muy leona Ándale, así me gusta Que me tengas miedo, eh No somos iguales De equilibrio expuesto Patea, abuelas ¡Ey, no! Aquí está el generator Préndele, préndele ¡Bruuu! Híjole de su pinche madre Eso es todo Ya agarró, banda Cambio ¿Qué quieres que te vuelva a patear, yo? ¡Tu puta madre! Voy a pasar en lo que dice su sermón, güey Así no creo que me haga nada ¿Verdad, señora? Ándale, así me gusta Ya ves, ya me respetan las ancianas Oye, pues entonces ahora hay que volver, ¿no? ¿Por qué vienen corriendo de allá? ¿Qué hay allá? Mira, supongo que hay que volver A donde me pidieron el generador ¡Ay, Dios! Ya vi que hay ahí, güey Creo que estoy a salvo, ¿ok? ¡No! Salimos, banda Salimos, 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 salimos Salimos, salimos, salimos ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Horale, puto! ¡Madre mía, güey! Este juego está bien, cabrón, eh Ya sé Perras cantando, ¿no, güey? Alguien está cantando abajo del pozo ¡Guay, yo, pendejo, me asomo, güey! No puede ser ¡Sóltame! 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 ¿Qué tenía que hacer eso? ¿Ok? Oye, según yo hace rato alguien me pegó ¡Ay, hay luz! ¡Hay luz! ¡Ah, mira! Yo soy tu amigo ¿Por qué suena así? No me digas que invoqué un monstruo con esa rola, güey ¡Ay! Niña, ven para acá Ven para acá, ven para acá Estamos atrapados en este lugar Yo te ayudo ¡Ay, niña! No puede ser, güey No puede ser Se volvió piñata ¡No, se la llevó! ¡Se la llevaron, güey! ¡Ey! Regrésame a la niña ¿No seas cabrón? Yo me voy a alejar, ¿eh? Ni de pedo me meto ahí Estaba lleno de manos Dulces de la piñata Cara triste ¡Ay, guácala! ¡Oh, el pendejo! ¡Pelón, tuto! ¿Me dejas? ¡El pendejo! ¡No me estés empujando! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda, mierda! ¡Hay que correr, banda! ¡Hay que correr! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Mira, me puedo voltear hacia atrás! ¡Ale, ahí viene! ¡No puede ser! ¡Me estoy quedando sin pila! ¡Ok, banda! ¡Hay que seguir corriendo, eh! Tranquilovskis ¡Sigan corriendo, banda! Por favor, que esté abierto ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos! ¡Órale, pendejo! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Cuánta velocidad de ataque Tiene este sujeto! ¿Y esto? No puede ser posible, güey Aquí no me ve, tranquilo, banda Tranquilo, aquí no me ve Que no se agache, que no se agache, que no se agache Ay, se agachó, güey Por favor, que no se meta aquí, güey Que no se meta aquí, güey Que no se me abra la pinche caja, por favor Ok, se fue, banda Ok, banda, modo McQueen Ahí te quedas, culero Hola Y fallaste, bro Qué lástima que tu mamá te hizo pendejo Ok, banda, lo tenemos, eh, lo tenemos Ay, no puede ser posible, de verdad Ahí queda ese señor Ahí queda ese señor Salimos, banda, salimos Lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos Ay, Diosito Ay, Diosito Ahora sí me han tenido a pan y verga, eh